Bueno viejos el día de hoy como ya no estaba molestando mucho que compro pura herramienta cara me compre esta herramienta por 6 dólares en un en un yard sale no sé si quería 6 dólares o 9 dólares tampoco sé cómo se llama tampoco la he usado pero ahorita esta ventana nos quedó nos quedó un poquito alta necesitamos un cuarto y la voy a usar ahorita la voy a usar a ver como funciona nunca la he usado así que no sé cómo se usa viejo la neta la verdad no sé cómo se usa pero vamos a rebajar un cuarto a estos creo que son los mejores 6 dólares que he gastado viejo holistic y de la china no sé cómo se hace ahi está viejos voy a comprar herramientas baratas para tenerlos contentos No me arrepiento, no me arrepiento de haberlo comprado No me arrepiento 76.38 76.38 ¿Ahorita va a bajar con los clavos o no baja? ¿Coges de qué lado o no? ¿Dónde? ¿De qué lado? 76.5 76.5 Ahí está viejitos Ahorita le voy a rebajar el playboy una vez ahí también Para no cortarle Que animal Que hermosa máquina viejo, que hermosa máquina Con cuidado